están riquísimas y muy bien hoy prepararemos albóndigas con arroz y eso lleva medio kilo de carne molida un huevo y lleva también mostaza de tu preferencia una tacita de arroz también lleva un cubo de tomate un cubo de caldo de pollo y orégano muy bien para la preparación sólo ocuparemos en la vasija obviamente vaciamos la carne le ponemos el huevo le ponemos la mostaza y le ponemos la taza de arroz y empezamos a mezclar todos los ingredientes sí verdad porque no creo que se puedan mezclar solos a ver si alcanzan a apreciar cómo se están mezclando todos si alcanzan a apreciar cómo están todos mezclados si ustedes creen que no están bien mezclados siguen en mezclando hasta alcanzar una ahí está ahí se ve cómo están formando su bueno ahí se ve la consistencia ya todo mezclado muy bien le ponemos un chorrito de aceite pero así un chorrito no como la vez lo extendemos bien por todo el sartén en el aceite bueno no sigue siendo un chorrito y se ve bastante le ponemos aproximadamente media taza de agua muy bien ya que pusimos la taza de menos la media taza de agua le dejamos servir poquito le vamos a poner medio cubo de tomate de caldo menos y de cubo de tomate y un cubito de de pollo también le vamos a agregar orégano bien molido bien molido bien molido meneamos hasta que se disuelva todo lo que es el que se disuelva lo que es el cubo de tomate y el cubo de caldo de pollo ya ves como se ve rojito y le vamos a dar más agua aproximadamente unas dos por suficientes vayan aproximadamente yo lo puse como unas tres tazas de agua más que todo para extender más el caldo puedes poner dos tazas según como quieras tenerlas no muy calduras calduras pero quiero que tengan calduras las salbóndigas ahí vamos a dejar un ratito el caldo que se caliente para la preparación de las salbóndigas agarramos poquita carne y vamos a hacer bolitas pero no 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 apretarlas mucho porque como tiene arroz se esponja la albóndiga quedan más grandecitas y que queden bien así más o menos algo que queden uniformes todas las salbóndigas bueno así nos quedan todas las salbóndigas casi todas están del mismo tamaño y salieron bastantitas albóndigas muy bien ya que está el caldo caliente vamos a pasar todas las salbóndigas y ahí la vamos poniendo ahí donde vayan donde se vayan acomodando no al final de cuentas todas se van a bueno pues ahí se van acomodando poquito a poquito no como vayan cayendo pues si salieron bastantes albóndigas también se le ponen un poquito cilantro este ya es un plus este no lo hay agregado pero se viene siendo un plus al aquí después poner cilantro le puedes poner unas hojitas de hierbabuena unas hojitas de menta quedan deliciosas quedan suculentas como este momento no tenía ni menta ni hierbabuena le pusimos cilantro y lo tapamos bueno ya después de unos 15 unos 10 minutos checamos y ya ven cómo se están haciendo más grande las albóndigas es lo que les comentaba que se hacían más grandes las albóndigas por el arroz y seguimos cociendo muy bien volvemos a destapar y ya vemos qué están todas cocidas obviamente se le va a soltar poquito arroz eso es normal de las albóndigas que que se suelte poquito arroz yo creo que eso es por eso es rico no hacerlas con arroz porque es como si estuvieras haciendo un caldito de red o un caldito de pollo que le pones arroz están suculentes están y más llámenes desde me está haciendo agua a la boca pues muy bien así nos quedan las albóndigas se ven espectaculares están riquísimas y recuerda suscríbete deja un comentario dentro de la caja de comentarios regálame un gran like compártelo ándale compártelo compártelo con tus amigos este vídeo y te veo en mi próximo vídeo muy bien hoy prepararemos ándale hoy preparar los huevos muy bien le ponemos un chorrito de aceite pero así un chorrito no como la vez de cuando hice las papas no muy bien para la preparación de las albóndigas agarramos poquita carne y vamos a hacer bolitas pero no no apretar las mucho porque como tiene arroz chau de le vamos a poner le ponemos la mostaza